Pero vamos a ver a Lucía Medina con nuestro compañero Miguel Ángel Geraldo allá en San Juan. Adelante Miguel Ángel. Saludos, buenos días, muchísimas gracias. Nos encontramos en el Palacio Municipal, donde funciona el Ayuntamiento y donde alrededor de unas seis mesas electorales funcionan acá en este escenario. Aquí acaba de comparecer la diputada por la provincia de San Juan, en representación del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del Comité Político, Lucía Yomaira Medina. Durante su comparecencia nos acercamos y esta expresó que aspira a que este proceso eleccionario se desarrolle con normalidad y que todas las personas acudan a ejercer el derecho al sufragio, tal y como lo establece la Constitución de la República, que este es un proceso de la democracia, en donde debe primar la democracia y en donde todos los dominicanos y dominicanas deben acudir a ejercer este derecho que de forma constitucional le corresponde. Y nosotros lo que esperamos es que hoy, real y efectivamente, la democracia se imponga, que todos los partidos y todos los concurrentes, pues podamos tener un día de votos, de elecciones, de manera tranquila, que se ejerza la voluntad del pueblo y que gane el mejor. Este es un proceso que la República Dominicana está esperando que termine tranquilos, en paz, para que pueda entonces iniciarse la segunda parte que sigue y este país pueda tener, tanto en abril como en mayo, ya las nuevas autoridades que serán, por voluntad del pueblo, los que estarán representándonos en todos los poderes del Estado en esta República Dominicana, como es el Ejecutivo, el Municipal que soy, y también el Congreso de la República Dominicana. Durante todo el día, la diputada Lucía Medina se mantendrá vigilante de este proceso, estará dando cobertura como miembro del Comité Político al desarrollo de las actividades en las diferentes comunidades que comprenden el municipio de San Juan de la Maguana y toda la provincia de San Juan, incluyendo sus seis municipios. Esta es toda la información que tengo desde el Palacio Municipal de San Juan de la Maguana. Retorno con ustedes al set de noticias. Muchísimas gracias a Miguel Ángel Geraldo, que ahí traía el momento en que ejerce su derecho al voto Lucía Medina y también las expresiones de ella al finalizar el proceso.